Una operación exitosa que permitió que nuestra hermosa bandera bicolor flamé a toda fuerza en lo alto del Vizcatán, un área en el Braem que hasta hace unos días era militar y geográficamente impenetrable del dominio de los remanentes de Sendero Luminoso. Ha sido un duro golpe al terrorismo en el cual hemos afectado seriamente su centro de gravedad. Hemos logrado ingresar al corazón del Vizcatán, que cuenta con campos de minas, senderos minados, posiciones con armas antiaéreas, túneles, es decir, una serie de tuneletes internos donde se esconden y donde se protegen, fortificaciones especiales, la vegetación más el clima, por eso hace muy difícil esta fase, sin embargo, logramos un éxito tremendo. Exitosa, llegó hasta el corazón del Braem para conocer los resultados de la denominada Operación Patriota. En la base contraterrorista Pichari, el jefe del Comando Conjunto General de Ejército, Manuel Gómez de la Torre Araníbar, precisó que en esta operación se logró herir al cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José. Las evidencias halladas en la base terrorista dan claros indicios de ello. Se ha encontrado su borro, se ha encontrado lo principal, su armamento, sabemos que ellos no se despegan del armamento, se han encontrado prendas personales y ha sido en el espacio principal que él tenía, entonces por supuesto que es un indicio claro que dimos con la posición principal. El camarada José no ha sido capturado, pero se logró el objetivo que habíamos planificado, la desestructuración completa del Comité Central. Se estima que entre 10 y 15 subversivos fueron abatidos en el operativo militar, sin embargo, solo se hallaron en la base tres cuerpos, así lo explicó Juan Manuel Río, fiscal especialista en terrorismo. Se ha encontrado su bastón, se ha encontrado su borro, se ha encontrado lo principal, su armamento, sabemos que ellos no se despegan del armamento, se han encontrado prendas personales y ha sido en el espacio principal que él tenía, entonces por supuesto que es un indicio claro que dimos con la posición principal. El camarada José no ha sido capturado, pero se logró el objetivo que habíamos planificado, la desestructuración completa del Comité Central. Se estima que entre 10 y 15 subversivos fueron abatidos en el operativo militar, sin embargo, solo se hallaron en la base tres cuerpos, así lo explicó Juan Manuel Río, fiscal especialista en terrorismo. Tres que se han encontrado, y tenemos la muestra de parte de su puerta. La Marina de Guerra en ese momento nos informó de que iban a ser emboscados, para su seguridad ellos minaron la zona, y de un momento a otro avanzaron y se escuchaban estallidos de minas, por otro lado minas, minas, entonces no se sabe la baja, ellos mantenían seguro su integridad, pero sí se escuchaban varias minas alrededor que eran activadas, por eso se supone que la explosión debe haber mucha baja. El impacto de la sorpresa en el campamento terrorista se puede sintetizar en todo lo incautado, armamento militar, cohetes, minas, explosivos caseros, municiones, herramientas de comunicación, ropa, fotografías, libros y material de adoctrinamiento que dejaron, porque no tuvieron tiempo de reaccionar al ataque. Es importante porque tenemos tres lácteos, incautadas en el mismo corazón del braille, y de propiedad de Quispe Palomino de Camarada José. Tenemos 19 pendrives o USB, tenemos dos teras, dos discos duros, por ello se ha citado al personal de peritos de la Divindad de Alta Tecnología, para con los aparatos que cuenta el Estado peruano, descifrar y sacar el máximo de la información. Los comandos tenían bien definidas las posiciones de los senderistas, incluso se pudo determinar el dispositivo de las columnas terroristas en la zona, que custodiaban al camarada José. Ustedes pueden ver el dispositivo que adoptan, los cabecillas principales al centro, José, Vilma, Olga, luego tienen sus correspondientes círculos concéntricos de seguridad, mandados por sus, para ellos, comandantes de las fuerzas militares. En medio de la operación, los comandos de las Fuerzas Armadas lograron rescatar a un niño, que era cautivo de los terroristas. Se acercó a nuestro comando, a un comando del ejército, y se entregó, y lo único que fue, fue abrazarle y decirle que lo ayude a salir, que lo lleve a cuchar. Entonces, vimos una manera de la extracción, es un lugar tan difícil, son árboles más de 30, 40 metros, los helicópteros no pueden estacionarse en esa zona, teníamos que ver la manera de cómo sacar a ese niño fuera del lugar del enfrentamiento. El jefe del comando conjunto enfatizó el cambio que ha generado en el menor el salir de ese lugar y recuperar su libertad tras la pesadilla vivida. Ese niño hoy, a diferencia del momento que salió, se puede ver pues una actitud completamente distinta, es sentir que se le ha devuelto la libertad. Hoy lo hemos visto jugando con una pelota, que es como sentir que se le devuelve la niñez a una persona de esa edad. Asimismo, se logró rescatar a Yaqui, una can hembra que era utilizada por los senderistas para marcar rutas en zonas minadas. Ese animalito pues tiene una sección, en la cual, para que no pueda ladrar, porque ya es imposible que el lado, para no ubicar su ubicación, nos cuenta también que utilizan animales domésticos como los gallos, gallinas también les hacen una inserción para que no puedan hacer huye y ser delatados a su profesión. El niño rescatado será próximamente trasladado a un albergue, mientras que Yaqui ha sido adoptada por la base contraterrorista Pichari. El jefe del Comando Conjunto se pronunció además sobre la inesperada renuncia del ministro de Defensa, José Luis Gavidia. En la mañana nos comunicó su renuncia y nos pidió, me pidió, que haga extensivo el agradecimiento a todo el personal que ha participado en esta exitosa operación. Tiene conocimiento de cuál es el peso de la misma y bueno, nosotros también muy agradecidos por el apoyo que hemos tenido durante su gestión. No debemos olvidar que en medio de la Operación Patriota, dos miembros de las Fuerzas Armadas murieron. Edín Vázquez Guamán y Marden Valky Rodríguez, ambos dieron su vida en medio de la lucha por la pacificación del país y hoy dejan un camino por delante con un rezago terrorista debilitado que pierde poder en el Braem.